¡Allá se va! ¡Allá se va! Hecha zamba la muerte viene a bailar En la voz de un cantar En el alma santiagueña Y la gorostiaguista se va a entreverar Hecha canto en las poplas y el grito real Y la gorostiaguista se va a entreverar Hecha canto al grito real Allá se va al pelear Sin cuartel Se hace un llanto el salitrán El rumor del coyullo en el algarrobar El rasquido y los bombos al repicar El rumor del coyullo en el algarrobar El rasquido y los bombos al repicar La luz siempre está detrás de la nochecer Esta zamba pintando recuerdos que van El balando collares de atardecer Esta zamba pintando recuerdos que van El balando collares de atardecer En la voz de un cantar En el alma santiagueña Y la gorostiaguista se va a entreverar Hecha canto en las poplas y el grito real Y la gorostiaguista se va a entreverar Hecha canto al grito real ¡Aplaudo!